Es como cuando decías Glory and Meavine en el seco 3 veces 3 veces Pero yo dije una vez 3 veces y nada paso Si te hiciste negro amigo porque era blanco Mi pronunciación era la mejor por eso no se parecía Si no me hiciste bien La maría sangrienta la verga Son interactive Alguien en el mundo su caretas cuando le hiciste Glory and Meavine 3 veces se murió Se murió pues ni pedo por pendejos Ah mira es de Europa we De Guadalajara A ver dice If you don't ask you'll never know Enable bla 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 Ah dice que configures una madre que se llama Alexa we Cuando lo juegues Quien sabe que haga de especial El detroit El detroit Ah la Alexa A ver Ya tengo a Marilu de amiga Marilu No Oye se ve chido we Se ve peludo el juego No Pero no creo que la llené vico ahora si No le dije que no Lo mas a ver si no me la compro Un porcelan Chupacela Chupacela bebe Chupacela bebe Chupacela bebe Opciones Idiomas Dioma de león en inglés Dime el texto inglés, subtítulos y mona a la mona, también los subtítulos grandotes porque estoy bien ciego Es que si abres un juego se tarda más en descargar, si lo dejas cerrado se tarda menos Y tienes el bocet que cerrarla, es mucho mejor Vaya vay Información que curva Información que te chica el bocetito Se lo salvo El demo es de la escena del rehén, se acuerdan del E3 ¿Donde la niña en el edificio o cuándo? Ay no sé Es como la Yenne dijo que no dijera, pero no me... El capítulo se llama la rehén wey Donde creo que trae la morrilla wey El panochón Y las patas Otra vez ¿Panda Yenne? No, le voy a pegar los hongos A ver... Android Oigan, es que... Es tiempo de participar en cadena de favores ¿Qué es eso? Yo no puedo participar en esto cuando justamente hace poco le dije a Bienve No me lo he visto No le valió verga No me... La dividí Llegó el negociador Ah, pues si es esa escena entonces. Ok, me muevo. Ay, no, 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 no. No puedes mover la cámara libremente. Me enseñó Robort. No, Robort. Ándale, perro. Encuentra al Capitán. Pero no te salen los pavos, amiguita. Ah, déjenme revisar si hay pavos ahorita. Vete a testar eso, amiguita, a nuestros tíos. Y ahí buscan la de... ...la de los escudos, para ver cuántos llevan. En 10 minutos y en 4 minutos se actualizan. A ver si aparece algo nuevo. A ver si aparece algo nuevo. Deja en virtual... Aquí está. Ya miraste, amigo. Muévelas. Ok, aquí. Sí, sí, tiene que salir. Se llama deten la puerta o algo así. Porque llegaste al nivel 20. Y obvio que no has hecho un nivel 20. Mira, puedo salvar un... Ah, no olviden, no olviden, no olviden. No olviden, no olviden. ¿Y cuánto llevas? Dos más de Capitán. ¿Le seguimos? Escudo, escudo. No olviden. Estoy viendo a alguien en el que está transmitiendo de GTA. Y pertenece a la comunidad de GTA. Ah, ahorita no está saliendo conmigas. A la comunidad de qué? ¿No le tienes ganas? ¿De qué? Tienes ganas. D, L, G, B, T, 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 I, G. L, F, Q, R, P, V, H, V, T, T. Eso es mejor ni lo veo. Luego voy a contemplar mis distintas opciones. No necesito más. Ay, decía, habla con Allen. Y yo entendía, habla con el alien. Y yo dije, ah, cabrón, ¿saben LA ELIENSE en este juego? O sea, por ser sincero y decirles todo el pedo, neumego por qué nos pones tan mal de pendejos. Quedaste semana por si son amigos. Yo te acomodo, si casi te miran. Ay, qué bonita, la di Mencocoras, su mamia es de culina. Ay, no mames, güey, qué pedo con eso, ya me están presionando y le puse en fácil. Ay, yo camino a mi fiel, mamita, déjame verlo por qué. No te metes. 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 Ay. No te metes. Oh, yo le puedo poner esa comunidad para ver si tengo más que sí. ¿Qué es su carita? Tú decías que no es malo contemplar las opciones No, pero tú lo harías por conveniencia ¿Y luego? Examinar 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 Eh, eh, eh ¿Qué es su carita? 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 Cuatro minutos me quedo Tú puedes, Janet, tú puedes No, para que exista ¿Qué es su carita? Sí, yo no sé, yo no sé Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Y a ver qué me haces en el editor Creo mucho que no había visto Ah, ¿Y si lo vas a transmitir ya, no? Yo creo que sí Ah, bueno A ver si, lo acabo antes de que tú lo transmitas Para ver cuáles son tus decisiones Ah, bueno Y yo ya me hice bueno, así que Y yo ya me hice bueno, así que Ay, no es que yo voy a verlo eso Hola Ese visto, no es que estoy jugando a Tera Pues así es A ver si a Pisete ya lo revise No, todavía no lo reviso Ah, vaya vaya, aquí hay más cosas Si, lo vemos ¿Qué es la pelotera? ¿Qué es la pelotera? ¿Qué es la pelota? Si, lo vemos Es que sí Si, lo vemos el cuerpo rastrido mira mi saldo de la madera es de 0.35 ay cuando a mi me sobraba así un dólar o dos ahi estaba buscando juegos de un dólar o dos vaya vaya, que paso aquí no se sabe nada, no se sabe nada, no se sabe nada que es para vosotros, nunca había escuchado ese juego, yo creo una buena 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 hay que hacer el fin deonte다는 No tengo nada No, ni te metes a miro Jujmo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pura muerte! ¡Mocos, perro! Oye, Danil ¿Dónde lo chingas? Oye, como que no se ve mal el juego, eh ¿Por qué me agrega un perro? ¿Por qué me agrega un perro? ¿Por qué me agrega un perro? ¡Ay, la puta! ¡Me agrega un perro! ¡Me agrega un perro! ¡No me agrega un perro! ¡No me agrega un perro! Oye, es que soy polaco! jajaja ¿dónde es mi papá? ¿cómo no es el niño? mira amiguita vete al podro groso amiguita al podro groso al bosque podro groso y pone en el cine de interrogación amarilla mejor con otros y luego le pones en personalizar y le pones hasta en el más bajito uno de estos ajajaja ya le pido X y 3 escucha y sé que no es tu culpa estas emociones que te sientes son solo errores que te sientes no no es mi culpa nunca quería esto pero te amo no 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 y es que no se acabó la tormenta todo un rato también también ¿qué pasó? que te vas a despertar las 5 segundos ¿qué pasó? para 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 acompañar el pecho y la cantamos bien bonito un pecho un pecho pero hay una final ¿lo pueden creer? no 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 está bien bonito qué feo está bien exótico me no se lo puedo agarrar yo también está bien bonito Por favor Pero no se hace los negros, por como sea pobre Ah, que como tienes al negro pobre, ¿verdad? Te encontré los negros Ah, amiguita, yo también encontré uno Jejeje Ok Tú, ya sé tú y yo conmigo A ver que nos juntamos otra vez ¿Qué harás? Gracias 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 Mi forma de sentir Gracias 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 Gracias